Hoy platicaremos que Peña Nieto contradijo la versión oficial sobre la Casa Blanca y sobre los 43 estudiantes. Por fin reconoció que se portó como un cobarde cuando mandó por delante a la gaviota para que recibiera la zarandeada por haber comprado la Casa Blanca. Al bronco se le cae el telón, pues su principal promesa de campaña de poner a Medina en la cárcel no podrá realizarse. Quitaron más diputaciones a Morena, ahora en Michoacán. Diputado con antecedentes penales coordinará la bancada perredista. Entre otras importancias espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Si creíamos que ya lo habíamos escuchado todo de su bajiosa rebusnísima Enrique Peña Nieto, estábamos muy equivocados. Pues todo parece indicar que el tlatón y copetón adicto al gel nos dará noticias hasta el último día de su gobierno. Y el pasado martes no fue la excepción, pues dio mucho de qué hablar tras una entrevista con Denise Merker, donde el presi se le fue la lengua y habló un poco de más. Durante la entrevista, el Lord Copetón aceptó que los escándalos de la Casa Blanca y de los 43 estudiantes marcaron su administración. En el tema de los estudiantes, manifestó que se llevaba la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron y siguen teniendo por sus hijos, insistiendo que él creía en la versión oficial de que fueron incinerados. Respecto a este caso, nosotros esperamos que sea verdad y que Peña Nieto nunca, nunca olvide que las autoridades que él encabezaba fueron tanto por una parte responsables como por otra parte negligentes en la comisión de estos lamentables hechos. Pero la cosa no paró ahí, pues que aquí en Peña Nieto habló de la Casa Blanca y aplicó el estilacho del Chavo del Ocho, en donde sin querer queriendo contradijo la versión oficial del caso. A pregunta expresa de la periodista Denise Merker, Peña reconoció que cometió muchos errores en este tema, entre los que destacaban no haber explicado los señalamientos en su contra de manera suficiente y el haber involucrado a su esposa Angélica Rivera debido a que ella no era funcionaria pública y por lo tanto no debió ser quien diera la cara. Por lo que dijo Peña Nieto que si pudiera regresar el tiempo, no haría las cosas de la misma manera. Sin embargo, lo más relevante fue que admitió que la compra de dicha casa había sido un proyecto de su matrimonio, por lo cual estaba totalmente consciente de lo que hacían. Esto a pesar de que en la versión oficial siempre se señaló que la gaviota había adquirido por su cuenta la casa y que su copetón marido bien enterado estaba. Y así, en 30 segundos de entrevista, Peña Nieto dejó en evidencia el expediente de casi 60 mil hojas que fue armado por la Márgara Francisca de la Función Pública Virgilio Andrade, en la que según sus mamalonas investigaciones, Peña Nieto no había tenido nada que ver. Otro dato interesante es que Peña Nieto reconoció que los exgobernadores Duarte sí habían afectado la imagen de su partido. Pues Peña Nieto señaló que Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges, que si bien habían manchado la imagen de su partido, estos escándalos no eran los únicos que habían acontecido, pero por tratarse del PRI fueron los que tuvieron mayor repercusión mediática. Si Peña Nieto dice y sabe que hubieron otros escándalos iguales o peores de gobernadores del PRI, del PAN o del partido que fuera, no debería encubrirlos. No solo para demostrar que tiene una pizca de conciencia si es que la tuviera, sino para no ser señalado como un cómplice por haber tapado a muchos de estos turbios exgobernadores. Finalmente, Peña también abordó el tema de sus reuniones con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en donde a pesar de tener diferencias, consideró que de manera legítima llegaba López Obrador con la intención de servirle al pueblo y trabajar por el éxito del país. Mi querida familia Nopal Times, esta entrevista nos deja un sabor agridulce. Por una parte, es inevitable rabiar por todas las cochinadas que este copetón diabólico cometió durante sus seis años de gobierno. Sin embargo, queda una luz al final del túnel, el saber que incluso uno de los máximos enemigos de López Obrador, como lo es Peña Nieto, considera al tabasqueño como una buena opción para México. Esperamos que más que Peña Nieto, sino los 30 millones de mexicanos que votaron por el tabasqueño, no se equivoquen, y que sí López Obrador se convierta en un muy buen gobernante. Sobre este tema nopalones y nopalcistas, nosotros de todo corazón esperamos dos cosas. Uno, que la gente nunca vuelve a elegir a un político como Enrique Peña Nieto, quien fue un cobarde que puso a su esposa por delante para que apechugara todo el escándalo. Pero también fue un corrupto e incapaz por servirse con la cuchara grande y dejar al país hundido con sus problemas de educación. Seguridad y justicia. Y dos, como les decíamos, esperamos que el gobierno de López Obrador haga todo a su alcance para obtener y lograr un buen gobierno. Esperamos que en realidad se esfuerce para terminar con la corrupción, pues millones de personas tienen depositado en su equipo político la esperanza de que en realidad se haga una cuarta transformación. Pero por favor, recordemos que está en las manos tanto de ellos como políticos como de nosotros como sociedad de sí contribuir para que se genere esa cuarta transformación. Sería más que lamentable que echáramos la hueva y que termine convirtiéndose en una transformación de cuarta. Saber que el gobierno Peña Nieto va a ser recordado por haber desfalcado al país y ser una persona incapaz para resolver los problemas que tanto aquejaban al país hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chemito cuando le dieron la botada de su vida. Al bronco se le cae el telón. Para el bronco Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, el show ha terminado. Si tenía el sueño intrépido y salvaje de volverse a lanzar por la silla grande, ya se le ahogó la fiesta. ¿Qué hora que se ve Santos para que no lo entamen por la corrupción cometida durante su campaña? Y que no le toque, como compañero de celda, el negro de Whatsapp. Fuera de bromas, tomamos en cuenta que en su papel de candidato a la presidencia de México, el bronco no obtuvo más allá del 5%. También se le cayó el teatrito de su principal promesa de campaña que castigaría la corrupción del exgobernador priista Rodrigo Medina Mora. Para quien no se acuerde de las marranadas cometidas por el exgobernador priista Rodrigo Medina Mora, ven en bien los tomates como chuchillo de enfermería. El exgobernador Rodrigo Medina fue acusado por los delitos de peculado y por haber dado incentivos ilegales a la automotriz Kia Motors por más de 3 mil millones de pesos. Sin embargo, se reveló que un juez de control dictó el auto de no vinculación a proceso a favor del exgobernador. ¿Saben familia? Se pone coraje peor que fiera panzona ver las burdas mentiras de Jaime Rodríguez el Bronco. Sobre todo, cuando nos prometió y perjuró que realizaría una auditoría exhaustiva en todas las dependencias de gobierno, con el objetivo de que si alguien cometió una falta, diera la cara al pueblo y a la ley. Por otro lado, nos llama la atención cómo los jueces andan demasiado chambiadores para exonerar lo antes posible a las tremendas ratotas políticas. Y exoneraron a Luester, a Rodrigo Medina y están a poco de exonerar al mismísimo Javier Duarte. Es curioso y sospechoso cómo el gobierno prinozaórico estaría presionando para que los jueces dicten sentencia antes del 1º de diciembre de este año, es decir, antes del cambio de gobierno federal, para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera y las demás dependencias brinden información y pruebas contundentes que refundan y condenen tanto a Rodrigo Medina como a los demás políticos corruptos. Y si no hay mucho pedir, nosotros exigimos que se investigue con Lupita, con Lupilla y con Lupona a los politiquillos del gobierno de Enrique Peña Nieto que dilataron y que no dieron las pruebas suficientes para que se pueda hundir a Rodrigo Medina Mora. Pues lamentablemente la acusación quedó demasiado chafa. Desde un principio las pruebas fueron muy débiles, debido entre otras cosas a que el gobierno federal no colaboró en la integración del expediente y sobre todo porque los políticos federales demoraron la entrega de información de los movimientos financieros de los presuntos inculpados. Por último, poniendo las cartas sobre la mesa respecto a este caso a Rodrigo Medina Mora, podemos decir que este caso no solo huele feo, apesta, ya está hasta podrido y necesita 3 kilos de sal. Y que si el bronco no pudo cumplir su palabra de hacer justicia, que el gobierno entrante sí lo pueda hacer. Nuestros hermanos de Nuevo León merecen justicia ante todos los desfalcos cometidos por su exgobernador priista y que este caso no se convierta en una estadística más de la cochina impunidad. Le quitaron más diputaciones a Morena, ahora en Michoacán, con la noticia que los tribunales estatales electorales siguen castigando a Morena y a sus aliados por haber derrotado de manera épica al PRI en las pasadas elecciones. Un ejemplo es el del Tribunal Electoral de Michoacán, quien le quitó dos diputaciones plurinominales a Morena y el PT para dárselas al PRI argumentando que debido a la distribución realizada por el Instituto Electoral de Michoacán los priistas quedaban subrepresentados por debajo del límite constitucional ya que acorde a la resolución el IEM o Instituto Electoral de Morelia tomó en cuenta de forma errónea la votación válida toda vez que consideraron al PES y a Nueva Alianza a pesar de que obtuvieron menos del 3%. Por su parte los diputados morenistas agraviados obviamente no se pusieron nada contentos y señalaron que van a apelar la resolución. Una de las afectadas por esta resolución es Marcela Casillas Carrillo quien aseguró que el Tribunal Electoral Estatal usó criterios políticos y pago de favores y consideró que esta sentencia está fuera de la ley por lo que ya preparan un recurso para presentarlo ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consideró que el PT y Morena tienen la razón por lo que no duda que sí le regresen esas diputaciones. Sobre este tema nosotros creemos que el PRI está intentando usar de forma desesperada todo el poder que le queda para salvar la mayor cantidad de espacios públicos posibles. Familia Nopal Times creemos que este tipo de marrullerías influenciadas por el PRI nos deben motivar para no descansar hasta que logremos que le quiten su registro como partido político. Por otra parte nos sumamos a la ciudadanía quienes esperan que el Tribunal Electoral de la Federación arregle los errores cometidos en esta injusta resolución. Pues resulta demasiado indignante que los PRIistas insisten en ganar en la mesa con acuerdos con corrupción lo que no pudieron ganar en las urnas de forma digna con un trabajo honesto y ejemplar. Pero tantas marrullerías cometidas por los politiquillos PRIistas en complicidad con el Tribunal Electoral de Michoacán hace que me dé más frustración de que sintió nuestro cuatacho Barney cuando hizo el ridículo de su vida. Diputado con antecedentes penales va a ser el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Ricardo Gallardo Cardona será el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Esto al menos durante el primer año de la próxima legislatura. Su caso generó una tremenda polémica debido a sus antecedentes penales por el presunto desvío de 200 millones de pesos. Esto cuando fungió como alcalde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Es irónico como el PRD para el resurgimiento de su partido pone a los políticos con la cola más larga para que los lleven al éxito. Achis achi las mareches que usan chanclas y guaraches. No os queda la duda si su asesor hoy es demasiado torombolo o en realidad es su peor enemigo infiltrado. Estudio reveló que las mujeres manejan mejor que los hombres. Un estudio realizado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial en Argentina reveló que las mujeres manejan mejor que los hombres, ya que ellas están involucradas en tan solo 24.3% de los accidentes, mientras que los hombres protagonizan el 75.3%. Y de acuerdo con Johnny Campaña, jefe de operaciones de la Comisión de Tránsito de Ecuador, las mujeres respetan más señales de tránsito. O incluso la OMS aseguró que los hombres menores de 25 años tienen el triple de posibilidades de verse involucrados en un accidente vial que las propias mujeres. Andy caramba, ni cada duda si este estudio habrá contemplado a mis comadres que mientras manejan, desayunan, se maquillan, hablan por teléfono y hasta calman a sus chamacos latosos. Fuera de bromas, es positivo que las personas reconocemos la gran capacidad de estos seres tan admirables como son las mujeres y que gracias a estos estudios nos ayudan a olvidar el tonto dicho de que mujer al volante es un peligro constante. Pensar que gracias a los estudios, a la ciencia, a la educación y a la familia podamos dejar atrás tanto el machismo como la desigualdad hace que me dé más alegría que lo que sintió mi prima Chayito la vez que hizo su tremendo pachango loco de cumpleaños. Nopal Luis y Nopal Sister estoy muy feliz porque ya tenemos a la venta nuestras nuevas tazas del Nopal Times, están muy bonitas, muy elegantes, hace el con verde y tienen la leyenda de infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Les prometo que todo lo recaudado de la venta de estas bonitas tazas van a ser para mis próximas vacaciones de mediados de septiembre. Si ustedes quieren que me vaya aquí al parque metropolitano a tomarme nada más una botellita con agua no compre ninguna, pero si ustedes quieren que me tome una tica chevecha en Colombia, en la China o en donde nos alcance, compren muchas tazas entonces. Voy a dejarles el link en la descripción, compren muchas, una para ustedes, otra para su chiquita hermosa bebé, otra para su abuelita, para la prima chencha y hasta para el chucho manchas. Les voy a dejar el link en la descripción y recuerda, compra tazas y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy haremos un espinoso recuento de los osos de Samuel García, el niño rico con novia tonta que podría ocupar un lugar en el Senado.